... ... Bueno, lo único o lo principal que se me viene a la memoria es jugando con la camiseta de la selección argentina, ha sido uno de los centrales que ha estado una época muy larga en la selección argentina y bueno, y también en partidos en los cuales te has enfrentado acá en la liga española, ¿no? Creo que es un jugador que ha marcado una época y que es un gran reconocimiento de parte del Zaragoza, ¿no? Siempre lo daba todo por cada camiseta, ¿no? Entonces, es un jugador con muchísima garra, que ha aprovechado muchísimo todo o cada partido que ha jugado y sinceramente ha sido un jugador que ha marcado diferencias en cada lugar donde ha estado, ¿no? Yo creo que es una situación muy buena para poder agradecer a la gente todo el esfuerzo que siempre ha dado Fernando por esta camiseta, ¿no? Creo que es importante que hoy estemos dándole la mano a él porque realmente lo necesita y porque creo que es una manera de demostrar que el zaragozismo tiene una afición muy unida y muy comprometida con los jugadores, ¿no? Gracias.